Muy buenas tardes querido público, mi nombre es Patricia Charqueño y les deseo presentar el caso de la pequeña Erika Ramírez. Esta pequeña necesita del apoyo de todos nosotros, pero antes de pasar a la entrevista con sus padres, voy a presentar un videoclip sobre este caso. Y por favor estén atentos, puesto que esto va a servir para recaudar fondos para su tratamiento. Muchas gracias. 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 Seguip. ¡Gracias! ¿Can we give me a recirculator? Ya ¿Quieres? ¡Ya, por favor! Después de haberles mostrado este pequeño reportaje, deseo presentarles a la familia Guerra. ¿Cómo se dieron cuenta de que su hija Erika sufría este mal? Bueno, pues nos dimos cuenta porque ella empezó con un dolor de estómago. ¿A dónde fue llevada Erika y qué diagnóstico le dieron? Ella fue llevada primero aquí al hospital de Norma y de aquí la trasladaron al hospital de Oklahoma, al Children, y ahí nos dijeron que tenía insuficiencia renal, que sus riñones no le funcionaban. ¿Qué es insuficiencia renal y en qué consiste el tratamiento? La insuficiencia renal es cuando ya sus riñones les dejan de funcionar y su tratamiento de ella es la diálisis. A través de eso le lavan la sangre para que ella pueda ir sobresaliendo. ¿Puede decirnos cuál es el costo del tratamiento para Erika? Pues el costo de ella, incluso ahorita no nos han dicho en realidad cuánto es. Ahorita lo que está pasando es que nos están llegando biles de 30 mil dólares, que tenemos que pagar 5 mil por mes. Y pues ella lo que necesita es un trasplante de riñón y nosotros pues ahorita en realidad no tenemos suficiente dinero para pagar lo que nos están cobrando en el hospital y necesitamos de la ayuda de la gente para poder recaudar fondos para ella, para poder hacerle el trasplante lo más pronto que se pueda. Gracias por dejarnos saber sobre el caso de Erika y al público. Les presento este caso para pedirle su asistencia y ayuda, colaboración para poder ayudar a esta familia y a Erika. Se llevará a cabo un evento el 13 de octubre de 12 del día a 12 de la tarde en el Arena Sports Center. Este evento consiste de un zumbatón. Deseo que todos asistan y que ayudemos a esta familia en esta gran causa por Erika. ¡Gracias!